Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Decidme. Bueno, pues ya es viernes, sin ganas de nada. Sin ganas de nada, de nada, de nada. No tengo ganas de nada. O sea, me acostaba. Porque aquel día tampoco acompaña. Es un día gris y feísimo que parece que vamos para el invierno. Es que no es normal. Y decía, ayer cuando vine de trabajar puse la tele y normalmente la tele mi marido siempre la pone en la primera. Entonces es la que se queda, ¿no? En la turonchera, si en la tele que estaba, pues se queda. Y estaban dando en la primera el tiempo. Y decían que bajaban las temperaturas y no sé, en la montaña nevaba. O sea, vosotras decís que esto es primavera. Ha hecho un invierno precioso de sol, de buen tiempo. Ahora que llega la primavera viene el mal tiempo. ¿Vosotros os haces algo bien normal? No es normal. Esto no es normal. No es normal que ahora venga el otoño. Mira, esto ya se ha secado. Mira. Vámonos para allá y lo vemos. Me gusta como me ha quedado. Me gusta, me gusta. Esperarse. Esperarse. Esperarse porque lo voy a poner yo aquí. A ver si... Ah, no os lo dije. Al final no quedamos... Uy, quedamos mañana con mis hermanas. ¿Por qué? Pues porque las cosas se alargan. O sea, me refiero... Yo, por ejemplo, si vamos a cenar, pues solo se lía a hablar. Para arriba, para abajo. Te dan las 11 de la noche. Y yo aquí donde yo vivo, pues no hay autobuses. A esas horas de la noche. Yo no vivo en Barcelona. Vivo a las afueras, entonces. Vivo a la... afuera de Barcelona. Y entonces, claro, aquí no hay autobuses. Y entonces, pues le he dicho que preferiblemente que vayamos mejor a comer. Quedamos a la una. Tranquilamente. Comemos. Hablamos, hablamos, hablamos. Y pues, por ejemplo, a las 8 de la noche, pues yo ya me vengo para casa. Pero claro, si venimos... Si venimos a las... Si vamos a cenar, pues... No puedo venir yo para mi casa. O me tiene que traer mi hermana. Y no es manera tampoco de que la muchacha me tenga que coger el coche para traerme, ¿no? Entonces digo, vamos a comer. Aunque se alargue, no pasa nada. Porque yo a las 8 me puedo venir tranquilamente. Y ya está. Bueno. Mirad cómo ha quedado esto. Vamos, yo lo veo buenísimo. Mirad. Mirad cómo ha quedado. Yo lo veo muy mono. Yo lo veo muy bonito. Así, tipo vintage. Yo lo veo muy mono. La verdad es que sí. Han quedado arruguitas, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Mirad cómo queda. ¿Ves? Por aquí. Parece que sea del mismo que esté impregnado, ¿eh? Parece mentira las cosas. Parece mentira, mentira, mentira las cosas. Pues sí. Y aquí estaba sacando un poco de pintura. Esta pintura lo bueno que tiene es que cuando se seca, se le da, sale. Y había caído un goterón y lo estaba yo quitando porque se veía feo. Y ahora, a ver, no está acabado del todo, ¿ah? Le pondré un lacito o le pondré algo. No sé. Ya que hay más chorreones. Pero bueno, lo haces así y sale. La verdad es que esta pintura para eso es buena, sale. Bueno, después ya me dedico por la tarde a acabar de hacerle los retoques estos. Y nada, ya está. Pero vamos, el resultado final es este. Luego le haré una foto para que la vean las chicas del grupo. Ya veis vosotras que con un tarro reciclado una servilleta. No me digáis que no queda bonita. Ahora le voy a poner aquí, a lo mejor le pongo una lazada, así un lacito. Un lacito que caiga un poquito. O un cordón marrón de estos de tipo... Para que no se vea eso, porque esto se ve feo. Lo enrollo aquí y se lo pongo. Bueno, ya veré por la tarde porque por la tarde lo haré. Pero vamos, que queda monísimo. Mirad. Esperad. Mirad que mono. Vamos a quitar este. Para que veáis vosotras cómo queda. Mirad, para que os hagáis una idea. Queda monísimo. Así, para ponerlas vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Mirad. Para poner esto. No me digáis que no queda bonito. Queda monísimo en blanco. Yo lo veo monísimo. Con los artilugios ahí puestos de cocina. Monísimo. Ya la voy detrás. Ya sabéis que yo estoy en el grupo del Mercadona. ¿Vale? Ya el grupo no es mío, como siempre digo. Pero yo estoy en ese grupo. Ya que queda también mal ese que volver a pintarlo. Bueno, pues estoy en el sitiocito de aquí. ¿Han sacado? Yo no sé si eso estaría. A lo mejor si está ahí yo no me he enterado. Porque yo al Mercadona ya sabéis que yo no compro mucho. Compré lo mínimo. Unas chicas, unos frascos de olivas. Pero el bote es precioso. Es de vidrio. Y es tipo jarra. Pero más grande. Más grandecito. Y es monísimo. Y la he enseñado a varias chicas. Y dice, mirad. Una de ellas sacó en su casa en la cocina. Tenía las legumbres, los macarrones. En esos frascos los lava después de las olivas. Y los pone como para reciclar de... Pero lo tenía reciclado. O sea, y dice que son botes de olivas. Sacó el frasco de las olivas que venía. O sea, cuando lo compró. Y luego lo que ha hecho con él. Monísimos. Y yo tengo que ir a mirar ese frasco. A lo mejor me paso hoy a mirarlo. Porque la verdad que dice que las olivas están muy buenas. Pero es que el frasco es precioso. El frasco es precioso. Me encantó. Yo qué bonito. Es tipo jarra. Es muy bonito. O sea, no es el típico frasco de olivas. No. Es muy bonito. Y vamos que me gustó. Guau. Pues mira, oye. Y lo organizas. Pones tus macarrones, tu arroz, tus cosas ahí. Y te queda en la mar de bonito. Pues sí. Pues la muchacha tiene una idea. Y digo, mira qué gracioso. Sí. Bueno, pues nada. Voy a hacerme el café. Yo mirar qué hablo. Es verdad lo que me decíais dos o tres personas ayer. Que el vídeo no lo acabé. Lo que yo no sé qué hice con el trozo que había. No me despido de vosotras. Pero yo sí que me despedí. O sea, yo grabé el trozo. Lo que pasa es que no lo subiría al blog. Cosa más rara. Y ahora me he puesto a mirar y digo, pues si no tiene final. Digo, ¿qué es lo que he hecho yo que no tiene final? ¿Vosotros creáis que es lo normal? No le pondría final. Pero vamos, que final tenía. Final tenía. No sé. Pero bueno. Prácticamente eso era el final, ¿eh? Porque yo ya estaba acabando de pintar el frasco. Y luego me estuve un rato ahí en el ordenador y me acostaba ya. O sea que ya por detalle por el vídeo que estaba acabado casi casi. Prácticamente estaba terminado el vídeo. Porque ya era cuando ya pinté el frasco, la de noche. No, cuando pinté el frasco. Ah, sí. Estaba yo pintando el frasco. Ese que os he enseñado, claro. Eso ya era de noche. Era de noche, de noche. Lo estuve pintando y lo dejé ahí. Digo, ya. Ya, ya, está tarde. O sea que el siguiente clip ya era que me despedía. Pero vamos, no faltaba mucho. Pero ¿dónde está el clip? Bueno, lo subí y pues yo diría que está el que estaba. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo diría que sí. Yo no lo sé. Yo ando con la cabeza volando. En fin. Ahora ya a ver si voy a un bizcocho. Porque ya le he dicho a mi marido. Hasta que no se acabe las galletas me voy a hacer bizcocho. Porque si no, a ver, tiraba el bizcocho con las galletas, evidentemente. Y... A ver si esto quiere salir. Ayer ya me pasó. ¿Os acordáis que no salía? Pero las galletas hay que comerse. A no salerse. Ayer le pasaba igual. No quería salir. Pero no sé por qué no. Una. Lo voy. Ahora falta la otra. A ver. Dos. No sé yo por qué no de esto. Bueno. Por la tarde me dedicaré yo a verla luego el frasco. Bueno, primero ir al Lidl. Cuando salga de trabajar me voy al Lidl. Y luego... No veis ya va bajando la caja. Es que se ha acabado la caja entera. No hay que acabarlas. Y a saber no se acabe las galletas no hago bizcocho. No, porque si no las galletas quedan aquí. A ver, yo me como una. No voy a comer siete. Pero ya está bajando. Y luego cuando salga de trabajar me iré al Lidl. Porque ayer tenía intención de ir. Y al final no fui yo. Iré hoy. Y nada, eso. Que iré al Lidl. Y a ver. A ver qué veo. Yo creo que... Que yo quiero comprar las colonias y eso. A ver si hay. Porque a lo mejor ya... Ya las han comprado todas. No lo sé. Bueno, voy a dejar... Me voy a tomar el café. Porque me voy a poner a comer la galleta. No es manera de estar grabando. Y luego ya pues... También un poquito seguimos. Está lloviendo, perecesura. Me ha mandado un mensaje mi hija. Perdonad. Que está lloviendo. Ya digo yo que hoy estoy como el día. Estoy peor que el día. Y me voy a poner el perfume. Hoy me pongo este. Me encanta este perfume. Ya sabéis que es de abón. Que pelo os llevo. Ya sabéis que este perfume es de abón. Yo estoy alucinando de verdad. Ahora me ha mandado un mensaje mi hija y tenía noticias de última hora. Porque ya os digo que yo en el móvil tengo todas las noticias que pasan. Por eso me extraño muchas veces que... Una cuestión. Que tengo noticias de última hora. Tengo los 20 minutos y tengo el periódico y tengo varias noticias más. Y dice que ha habido en Ciudad Bella, que es la zona donde vive mi hermana y toda esa zona de Barcelona. Que ha habido un chico que estaba tutelado, no sé qué, en un centro. Ha habido un apuñalamiento. Últimamente, preciosuras, hay una de historias en Barcelona. Yo no sé lo que está pasando en Barcelona. No os tengo ni idea. Ayer estaba yo mirando las noticias. ¿La noticia fue? O en internet. Ah, no me acuerdo. En internet me parece que salió una noticia. Porque también en el ordenador yo tengo las últimas horas de todo. Bueno, pues me parece que fue una noticia. Sí, sí, fue en internet. Fue en el ordenador. Bueno, de una casa que han ocupado la Ciudad Bella también, por la zona esa. O por la Ciudad Bella o por una zona de aquí de Barcelona al centro. Han ocupado una casa, se han metido y tiene dueño en la casa. Bueno, pero dice que son unos... Una gente, pues son súper problemáticos, pero es que es fuerte, ¿eh? Le pegaban en el... O sea, le han ocupado la casa al hombre. Y el hombre no puede entrar. Pero es que además son problemáticos. Porque se lían a... Los vecinos, claro, han salido porque no quieren ocupas. Es que es normal. Pero es que no se han metido ni de dos. Se han metido un montón de gente en la casa. Chavales súper jóvenes. Y... Pero unos gritos en la escalera. Le pegaban a los vecinos, a los periodistas. Le quisieron tirar la cámara. O sea, se ve unas cosas. Luego en el metro hay una de robos. Mirad, mi hermana sin ir más lejos dice que ayer... No, ayer no. Antes de... Dos días seguidos ha estado viendo cómo roban en el metro. Los carteristas. Ya, de todas maneras, cuando tú te subes en el metro, por lo menos yo hablo de la línea roja, que es donde yo voy. Ya, dentro del vagón tengan cuidado que hay carteristas en el vagón. O sea, hay una inseguridad en Barcelona. Yo no sé qué está pasando. Hay robos. Cada día sale una noticia de que han robado. O que han apuñalado. O que se ha... O ha habido una pelea. Yo no sé qué está pasando en Barcelona. Ayer estuve leyendo también que decía... Que están colapsados los policías de Barcelona por la delincuencia que está habiendo. Y Barcelona era una actividad segura. Pero es que ahora yo estoy escuchando unas cosas que yo me echo las manos a la cabeza. Porque digo, pero bueno... ¿Qué es esto? Tanta delincuencia. Luego están los pisos esos que los llaman pisos... Bueno, que es venta de droga y cosas de esas de pisos. De esos de... Tienen un nombre. No me acuerdo cómo se llaman los pisos esos. Bueno, en Barcelona hay mucho. Estuve viendo yo un reportaje no hace mucho. Que los vecinos... La gente de las tiendas... Pues bien, que es un nido de droga eso. El Raval... El Raval ya no se puede ni entrar. En el Raval pasa cada una. Hace poco, no sé si visteis en las noticias, porque salió... Una chica que la violaron. Un hombre que era un vagabundo ahí en la calle. Era extranjero. Bueno, nada mismo que sea extranjero que sea español. Lo mismo hacen unos que hacen otros. Pero bueno, en este caso era extranjero. Y la violó. La arrancó media oreja. Bueno, y dice que los vecinos ya se iban alertando mucho tiempo de que este hombre era conflictivo. Porque había quemado dos locales. Porque había hecho varias cosas. O sea, que ya... Lo iban diciendo que este hombre iba a tener problemas. Y problemas trajo porque la chica la violó. Pero la violó. Dice que de una manera salvaje. O sea, salvaje. La chica dice que cuando llegó al hospital... Era una lástima como estaba. Estaba reventada. Había reventado el tío. Pero... Y le había mordido la oreja. O sea... O sea, una si... De verdad os lo digo. Es cada... Y ahora ponía ahí que un chico... No sé si 16 años, 18 años. Yo no sé lo que ponía ahí. Porque tú me... Pues eso. Que ha habido una reyerta. Ha habido un empuñalamiento. Sinceramente. A mí me da miedo que mis hijos vayan por Barcelona. Porque es que hay un... Yo me da miedo. Porque dices... Bueno, pero... Pero ¿dónde estamos? Es que no lo entiendo. Barcelona ha sido siempre un sitio tranquilo. No ha sido un sitio de aquello... Habría delincuencia como en todos los sitios. ¿Vale? Porque eso no lo vamos a quitar. Porque delincuencia hay en todos los sitios. Pero... Al nivel de que te salga a cada momento una noticia. De que ha habido un apuñalamiento. Que han hecho esto. Que han hecho esto. Que han robado. Que se han metido. Yo digo... Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. Sinceramente a mí me da miedo. Mi hijo, por ejemplo, está estudiando en Barcelona. Y a mí... Él viene, por ejemplo, anoche vino a las... Bueno, ayer vino más pronto. Ayer eran las diez y pico. Diez y cuarto. Así cuando vino. Pero hay noches que se acercan a las once de la noche. Porque sale tarde del instituto. Y justamente él va a buscar el autobús. Va con otro chaval. Va por detrás del pueblo nuevo. Donde está la playa. Ahí busca un autobús que los lleva a Sagrera. Entonces, claro. Son zonas que no son muy transitadas a esas horas de la noche. Y a mí muchas veces que me da miedo. Porque digo... Se escucha cada cosa que es que te pone los pelos de punta. De verdad que te pone los pelos de punta. No es normal. Yo no sé si tienen que a lo mejor poner más seguridad. Porque hay poca seguridad. O no dan abasto la gente que hay de seguridad. No lo entiendo. De verdad que yo no lo entiendo. Estoy probando el... ¿Cómo se llama esto? Esto de manzana. Manzana verde. A ver. ¡Uy, qué bien huele! ¡Uy, qué bien huele! ¡Ugh! Me encanta. ¡Uy, qué bien huele! Es que huele los dos. Huelen súper suavito. No es aquello que digas que empalagación. No. Huele súper suavito. Me encanta. Bueno, preciosuras. Pues nada. Lo que voy. Que estamos perdidos. Totalmente perdidos estamos. Totalmente perdidos. Yo no sé dónde vamos a llegar con tanta cosa que está pasando. No lo sé. Claro que si tanta inseguridad... Al final extranjeros no vienen. Porque tanta inseguridad... Ya os digo que en todas las ciudades... Pues lo ganan. Pues sí. Porque es cierto. Pero... Yo no sé aquí. Que pongan más medios. Más seguridad. Más policía en la calle. No sé. Las zonas más conflictivas. Yo que ya no lo sé. Porque es que es rarísimo lo que está pasando. Es que ya os digo que cada día... Día si día no. Día si día no. Una cosa de estas. Ya os digo. Ayer lo de los Ocupa yo flipé. Pero una agresividad. Esa gente. Yo digo. Pero que están locos. Pero una agresividad. O sea. Es que le pegaban a todo el mundo. O sea. Porque tú puedes ser Ocupa. Tal y cual. O que sé. Que no está bien. ¿No? Pero la agresividad que se veía. Entraban con una escalera para pegar a la gente. O sea. Una historia. Que yo digo. Pero, pero. O sea. Que te ves involucrada en una escalera. Que a lo mejor es una escalera tranquila. Y que no hay problemas. Y si te metes a gente. Y yo. Es un problema y gordo. Es un problema y gordo. Porque. Imaginadse. Vosotros los vecinos estaban desesperados. Salió en hablando. Y le querían pegar a esa mujer. Eso no es normal. Eso no es normal. En fin. Que os dejo. Que me voy a trabajar un rato. Y nada. Y ya hablamos aquí un ratito. Preciasuras. ¿Cómo estáis? Me estoy limando a las uñas. ¿Vale? Ya vine hace mucho rato. Bueno, mucho rato. No he llegado a las 5 de la tarde. Porque hoy salí tarde. Salí tarde. Hoy plegué tarde. Porque ha habido mucha faena. Y no es que haya habido tanta faena. Sino que a veces las cosas se complican más de lo que uno espera. ¿Vale? Y en mi. Vamos, que no se hacen las cosas más complicadas de lo que son. Ya la vida es bastante complicada. Y cuanto más pasan, más complicadas se hacen. En fin. Que he salido tarde. He salido tarde por una cosa o por otra. Y encima está todo el día lloviendo. He salido también tarde por ese motivo. Porque como ha llovido tanto. Ha llovido. No es que haya llovido tantas cantidades. Pero ha llovido. Está todo el día lloviendo. Ya cuando yo me fui de aquí ya estaba lloviendo. Y la gente pues no sale. El día que llueve es muy mal día. Muy mal día porque la gente no se va. Y es que no ha parado de llover desde que yo me marché. Entonces. Pues entonces eso. Hasta llueve que llueve y la gente pues no quiere salir de la habitación. Claro. Son gente que viene con familia, con hijos, todos pequeños. Pues la gente dice ¿Dónde vamos lloviendo? ¿A ningún lado? Porque es que lloviendo no se puede ir a ningún lado. Y entonces pues la... Otros han ido más tarde. Pero hoy las... Ha sido el día complicado. Ha sido el día complicado. Pero bueno. Ahí lo hemos andado. Y ya está. No queda otra, ¿no? Y digo pues ahora me he quitado el esmalte porque lo llevaba destrozado el esmalte. Y no me gusta llevar los esmaltes a mí así. Y entonces digo... Digo me voy a animar un poquito las uñas porque tengo las uñas fatales. ¿Cómo se ponen duritas? Decidme. ¿Verdad que es con aceite un poquito caliente? Un poquito templado. Decidme vosotras. Porque es que las tengo como débiles. No sé qué les pasa a mis uñas. Y eso que las... ¿Veis que las llevo cortitas? Que yo no las llevo largas. Bueno. Me la limo un poquito y me las voy a... A pintar. Porque antes me duraba el esmalte. Pero es que no me dura. No sé. Y... Ha estado haciendo un vídeo para otro canal. Y a lo mejor aquí un ratito. Hago uno de productos terminados. Porque... Lo toque grabar. Y ya que estoy arreglada. Y yo... Bueno, de todas maneras. Mañana también... Me arreglaré. Mañana me voy. Ya sabéis que me voy a comer fuera. Con mis hermanas. Pero... 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 Pero mañana ya vendré tarde seguro. Entonces... Digo, lo hago ahora que estoy aquí. Pero antes me quiero pintar un poquito las uñas y arreglármelas. Porque la verdad es que las llevo fatal. Es que las llevaba todas saltadas del esmalte. No me gusta llevar las manos a mí así para nada. Entonces ahora me las voy a arreglar bien. Ya tengo una mano casi lista. Y ahora cuando acabe me retiro un poquito las cutículas para atrás. Y ya está. Bueno. Pues nada. Voy a dejar un ratito. Voy a ver si acabo con mi tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit. Y luego os enseño la manicura que llevo Preciasuras Son las 12 casi Tuve un problema con el vídeo No estaba mirando si esto estaba sucio para limpiarlo O no limpiarlo El fogón, porque lo veo limpio, lo he cocinado Está limpio Tuve un problema con el vídeo Estaba subiendo el otro vídeo al otro canal Y el vídeo El vídeo del blog lo tenía ya subido Desapareció No sé dónde quedó el vídeo Venga a buscarlo, me voy a buscarlo Entonces claro, mi hijo no estaba Porque ha salido esta noche a cenar Bueno, se fue al instituto para el mediodía Y luego los viernes suelen ir a cenar por ahí con sus compañeros Y digo, ¿y ahora qué hago? Porque me puse a subirlo Y tardaba 4 horas y eran las 9 Y digo, madre mía, ¿a qué hora se va a subir el vídeo? Si mi hijo está aquí, en media hora me sube el vídeo Pero no estaba, y yo no sabía ni a la hora que iba a llegar Y entonces cuando vino Pues le digo, a ver si me lo puedo subir en tu ordenador Porque si no esto se batía hasta las 4 de la mañana para subirse Y me lo subió él Ya lo tenéis subido Se ha subido tarde Pero bueno, por lo menos se ha subido Por lo menos se ha subido Porque yo ya os digo Que contaba que ya O no se subía O yo no sé Yo no sé lo que le ha pasado a mi vídeo De verdad os lo digo No lo entiendo Pero me ha desaparecido Así como os lo digo Estaba subiendo el otro Y vídeo desaparecido totalmente En fin Cosas que pasan Cosas que pasan Que no deberían de pasar Pero pasan Pasan Estoy recogiendo un poquito la cocina Ya sabéis que mañana yo me voy Y quiero tener la cocina Me gusta tener la cocina recogida Y no que esté sucia Porque no me cocino yo de aquí Pero bueno Le meto un repasito Y ya la dejo a verla Para mañana Y eso Luego ya sabéis que me estuve arreglando Las uñas Vale, ya esta parte la tengo hecha Y ahora toca acabar de hacer Esta tarde Pero me da igual Toca acabar de hacer Una de mis hermanas Porque No lo acabe de hacer Y Entonces me voy a poner ahora Bueno, uno de los botes ya está decorado Y el otro le falta la parte de Le falta la parte de arriba Como le gusta que se vea Bueno, voy a tirar esto Y Y Nos fuimos a cenar fuera Nos fuimos con mi marido y mi hija Porque mi hijo ya les digo que se fue Y nosotros nos fuimos a cenar fuera Y ya está Y ya hemos venido Mi marido mañana trabaja Entonces ¿Qué va a hacer yo? Ah, sí, que estoy un pejón Y que locura tengo El trabajo es acostado ya Porque si lo mando No se levanta No lo creáis que yo también No lo creáis que yo también Ya mismo me voy a dormir Bueno, pero todavía quiero hacer eso Que os estoy diciendo Ya por lo menos subí el vídeo Que me tenía preocupada el vídeo Porque digo Madre mía Mis preciosuras Esperándome todas Y yo las cosas que me pasan Con la informática Que no me entero Que no me entero Soy negadísima Para la informática Preciosuras Darme otro tipo de cosas Pero la informática No es lo mío Y yo no sé De verdad En fin Que ahora voy a hacer eso En un momento No sé cómo lo voy a decorar Pero Yo me pongo en un momento Y te lo hago Y lo voy a hablar de eso Un poquito Porque digo El vídeo de hoy Es un desastre No he grabado nada Nada de nada Pero bueno Hace un frío Pero ha bajado la temperatura Ya lo dijeron en las noticias Que iba a bajar Pero es que ha bajado De llevar abrigo O sea Yo no he quedado todavía El abrigo Aunque vos estás aquí en casa Me veáis en tirantes Yo luego por la calle Voy con abrigo Yo no me lo he quitado No, pues yo tengo frío Pero aquí en casa Me veis con tirantes muchas veces Pero yo muchas veces Lo que llevo En casa Es una batita Y si me pongo a hacer cosas Pues enseguida Se me va a dar frío Y luego ya Cuando tengo más fresquito Me pongo la bata Pues cuando tengo más fresquito Me pongo la bata Pero yo en la calle Ya os digo que voy todavía con Es que hace frío Las botas ya si ya no me las llevo Pues las botas ya me las he quitado Llevo un manoletín Así eso Porque claro A veces cuando sales por la mañana Hace más fresco Pero luego Ya no hace tanto frío Pero hoy ha hecho mucho frío Por la mañana no tanto Pero luego hacia el mediodía Como ha estado todo el día lloviendo Ahora ya ha parado Ya no llueve Pero ha estado todo el día Han bajado las temperaturas De hecho ya os digo yo Que ya le habían dicho las noticias Que iban a bajar las temperaturas Pero bueno No pasa nada ¿Lo ves? En un minutito tengo yo esto recogido Que no estaba sucio Luego le paso un Le paso un poquito Y ya me quedo yo ya Más tranquila Así ya está ¿Ves? Y ahora tengo yo limpio Mañana cuando me levanto Pues los tengo todo limpio Voy a limpiar un poquito la mesa también Y luego de aquí un momentito vuelvo Tengo hipo Preciosuras Tengo hipo Ah, me he dado hipo Bueno Voy a esperar Hoy tengo hipo Me voy a desmaquillar Uy, esto se ha puesto borroso Tengo hipo Mucho hipo Y me voy a dormir Son casi las dos y media ya Y ya me voy a acostar La verdad Estoy cansada Todo el día estaba con mucho sueño Todo el día Todo el día Me levanté ya con sueño Y seguido Bueno, pues me voy a A desmaquillar Y Y nada Uy, que hipo Ya he acabado de hacer el bote El botecito Vaya Pues sí Hoy me voy a desmaquillar Con esto A ver si lo termino ya Que me queda un montón Pero bueno Pero hay que ir Termina Terminándolo Y nada Me acuesto ya Pero ya Si no, mañana No me quiero Levantar muy tarde Porque tengo alguna cosita Que otra que hacer Antes de irme Coger el autobús A las 12 y 20 Ay, que hipo Y para llegar a la 1 O así ayer Eso es a la hora Que voy a coger el autobús O sea que Antes de eso Tengo que hacer cositas aquí Y tengo que salir a la calle también También unas cosas Que tengo que mirar Y O sea que No me quiero levantar Muy tarde Porque a mí Las sábanas Me cuesta acostarme Y levantarme Me cuesta también O sea que muy mal Muy mal Pero bueno Todos son dada Oh, mirad Que parece que he bebido Con el lima A ver si Después yo postezo Lo tengo todo esta noche Bueno, espero que tengáis un bonito fin de semana Yo mañana saldré Pero El domingo No creo que salga Tengo que dedicarme A mi casa A mis cosas de aquí Porque si no Hoy no he hecho casi nada La verdad He hecho una cosilla que otra Pero no Que el viernes como que desconecto un poco Y digo Ya llegará el fin de semana Y ya lo haré Pero claro Hay que ponerse las vidas Y nada Y ya digo que mañana me voy Bueno Ay, por favor Que hipo A ver si mañana Si no mañana será pasado Quiero grabar Ponguitos terminados Que tengo un montón Lo quiero grabar ya Para sacármelos del medio Bueno, tengo una bolsa ahí En el armario Y los voy metiendo ahí Y ya está A mi el ¿Cómo se llama? El aceite puro de El de árbol de té El olor me encanta Me encanta Y en el jabón de mano lo eché Le eché unas gotitas Y huele tan bien Huele muy, muy, muy bien Ya sabéis que el árbol de té El aceite puro de árbol de té Tiene muchísimas propiedades Para muchas cosas Y yo Compré el Lidl El Lidl Uy, tengo un hipo Pero fatal, ¿eh? Lo compré el Lidl De la marca de A marca 100 Y lo veis Le puse aquí Le puse un chorrecito Unas gotitas Y huele Me encanta el olor Me encanta Mira, el granito ya va remitiendo Ahora me voy a poner un poquito más Me puse Dicen que para el granito Van bien O sea que Y ahora me voy a ver los dientes Y ya me voy a quitar las lentillas Y me voy a mirar Bueno, princesuras Ahora sí os dejo Mando un besito Súper mega fuerte A todas A todos Y nos vemos en el vlog de mañana Hasta mañana Hasta mañana Y nos vemos en el vlog de mañana